¡Vamos a votar con los caras de baile, con los caras de goza, con los paraderos, con los caras de goza! ¡Vamos a votar con la mesa afuera, a brindar el cuarto barco! ¡Vamos a votar con los caras de goza, con los caras de goza, con los caras de goza! ¡Vamos a votar con la mesa afuera, a brindar el cuarto barco! ¡Vamos a votar con los caras de goza, con los caras de goza, con los caras de goza, con los caras de goza! Con los barateros Con los barateros Con los barateros ¡Gracias!